Y que viva el día ganaderos, buenos días. Está perfecto, gracias. Aquí muy contento con todos los hermanos ganaderos. Y bueno, empezamos el festejo de nuestro aniversario, los 53 aniversarios. Mi tierra es la gran tierra de los mojos, de forzadas y valientes en la selva y el hogar. Que llevan en su pecho todo el juego de la cunda calentada por el padre de nuestro sol. Nuestro brazo siempre en alto, con el hacha, con la sada, con el aso, la picota y el puñal. Está lista la defensa de la patria de nuestros hijos, las mujeres es el revivir del hogar. Es por eso mi cantar. Nosotros somos el departamento con mayor producción ganadera per cápita. La cual tenemos excedentes cárnicos, los cuales podemos tranquilamente exportar fuera del país. Muy contentos por estar celebrando hoy día los 53 años de vida de nuestra institución.